La 21 gol de Ecuador, gol, ecuatoriano, gol, de Narciso Mina la jugada por la derecha de Luis Antonio Valencia, luego de recibirla de manera correcta, la pasó entre las piernas de González y Narciso, que aparece por el centro, simplemente acaricia con derecha, nada que hacer para Pinto, y hay gol ecuatoriano para gritarlo a todo pulmón, en la Gran Manzana y en todo nuestro territorio, Narciso Mina, que pone la primera Diego al minuto 9 con 40 segundos. Gol, cuando se está... Gol, golazo de Jaime Ayobí, la jugada de Toño Valencia, por la derecha se gesta todo, el toque atrás y le pega de primera como viene Jaime Ayobí, el hombre con el cual tiene mucha confianza, roja de rueda y el tirazo que supera Pinto, que golazo de Ecuador, como le pegaste Jaime Ayobí, y llega el segundo por el equipo ecuatoriano, Gatorce. Al jugador que le está tomando la batuta al partido, que se llama Alexis Sánchez, el que dirige e interpreta el primer violín ofensivo, Alexis Sánchez. Cuidado que llega el tercer gol ecuatoriano, aquí está la pelota adentro, gol, Jefferson Montero, gol, ecuatoriano, gol, de Jefferson Montero, el Fluminense, llegando y ganando por arriba, se eleva de manera espectacular, le gana el salto al arquero Pinto, ante el saque largo de Domínguez, la pelota que cae en el área chilena, y Jefferson Montero, que lo anticipa Pinto, y la pelota que llega al fondo del arco Montero, pone la tercera por el equipo ecuatoriano, minuto 23, Roberto, que bárbaro, el que deja dar voto es González, sin inclinación por la pelota Montero, bien tratada, la... sin inclinación por el equipo ecuatoriano,